y qué mejor que con MC Magic, con este tema Sexy Lady. Cuéntame, ¿quién es esa Sexy Lady? Pues la Sexy Lady tiene que ser una latina, puede ser mexicana, cubana o puertorriqueña. Te tengo dos, te tengo las dos versiones. Mexicana y cubana. Versión mexicana y cubana aquí. Claro que sí. Ni venezolana. Y son ya, ¿qué pasa? Oye, MC Magic, este tema, ¿dónde lo vas a presentar? ¿Cómo podemos verte? Pues este sábado podemos, vamos a cantar en Bakersfield, California. En Bakersfield, California, ajá. Los invitamos a todos al Rubble Bank Arena, ahí vamos a estar alegres de cantar con la gente y seguir viviendo de esta música que nos ha dado tanto. ¿Dónde, Don Puey, saca yo una gorra así como la que tienes? Te la regalo, guapo. ¡Ah! Esta es la gente que tiene que sumarse. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, familia. Los dejamos con la música de MC Magic y este tema, Sexy Lady. ¡Nos vemos mañana! ¡Bueno, adiós, familia! ¡Adelante! Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti. Todos los días. Eres la reina de mi vida. Eres la reina de mi vida. Corazón es para ti. Sexy Lady with the pretty brown eyes. Let me know. I remember when I met you. You were standing with your friends at the ball like it's so fly. From the hotel suite to the bubbles in the bathtub. No matter what you want to do, I got your back, love. Let me give it to you, baby. Let me rub your back. As a matter of fact, with the lights down low, with a beat that slow, I'ma make you lose control. Let me touch them private places. Home run hit like four bases. Making all them sexy faces. Damn, girl, you drive me crazy. I won't stop till the panties drop. Foggy windows in the parking lot. Holiday Inn or the Marriott. Dime lo que quieres, cause I make it real hot. Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti. Eres la reina de mi vida. Mi corazón es para ti. I wanna treat you like a queen. I wanna love you tonight. Sexy lady with the pretty brown eyes. Let me know if you're down to right. Let me treat that body like a playground. From the top, put a slide to the merry-go-round. Don't stop till you get enough. Till your eyes roll back and your legs lock up. I know you like that feeling when I'm killing. That kitty cat cat and I'll break your back. Losing breath like a cardiac. Must be that sex maniac in me. Gotta hit it one time or maybe three. You know that I gotta make it hotter than a hundred degrees. Tell me one thing. Enemone, when you wake up, what you wanna do? Yo quiero hacer el amor with nobody else but you. Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti. Solo pienso en ti, hermosa. Eres la reina de mi vida. Right here, baby. Buenos días, familia. Mi corazón es para ti. Y arriba, toda mi raza latina. I wanna treat you like a queen. I wanna love you tonight. Sexy lady with the pretty brown eyes. Let me know if you're down to ride. M-A-G-I-C-C-I-T-Y. Nastyboyrecords.com. From MBK to MB Riders to the Magic City. One more time, baby. Here we go. M-A-G-I-C-C-I-T-Y. And my new single is called Search. Búsquenlo en todas las plataformas digitales. Featuring Cuco and Little Rob. Sexy lady, te quiero con todo el corazón. Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Es la reina de mi vida. Mi corazón es para ti. I wanna treat you like a queen. I wanna love you tonight. Sexy lady with the pretty brown eyes. Let me know if you're down to ride. Buenos días, familia. Los quiero mucho. Gracias. Que besito me los bendiga. Hay que besito me los bendiga.